Estamos listos para un viaje astronómico musical en el planetario, la toma de Bogotá, la caravana radiónica de Bogotá y por supuesto la clase. Quizás en este momento escogería la playa y creo que uno se da ropa con las estrellas cuando está en la playa y para nosotros eso fue una fuente de inspiración al escribir esa canción. Me llevaría una nave espacial de pronto para volver a la Tierra si me han ganado de volver y si de pronto no prende el motor o se daña, llevaría también como una especie de cápsula de cianuro para... No me va a quedar en el espacio por ahí varado, ¿no? Vámonos, vámonos lejos. Creo que esa canción... Estoy caminando así directo allá a la luna y no regresar nunca más. Sirius, porque una vez estaba en una conferencia de yoga y decían que muchos maestros espirituales del yoga venían de esa estrella y yo dije, ¿será que sí? Mito o verdad, yo quisiera creer que sí, que si el Apolo 11 llegó a la luna. Digamos que todavía yo estoy en la duda, hay mucha gente que dice que es pura mentira. Yo presiento que no. Sí llegamos a la luna, eso es un hecho, no hay que dudarlo. El pie del hombre puso seis veces su lugar en la luna y bueno, ellos trajeron unas muestras y da evidencia que realmente sí llegamos a la luna. Pintar el horizonte con...